A Lima. Dejamos al presidente Ollanta Humala para hablar del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, que convocó a los líderes de los partidos y fuerzas políticas del país a la segunda etapa del diálogo nacional. Realizó la invitación para pasar a un proceso de diseño y concreción de propuestas a nivel técnico en un plazo de 60 días. Precisó que se busca convocar a los técnicos de los partidos para integrar el grupo de tarea para el seguimiento y realización de la Agenda Perú. Los puntos sobre los que se elaborarán las iniciativas son seguridad ciudadana, crecimiento económico, entre otros, cuyos resultados serán presentados al presidente Ollanta Humala.